Amigos televidentes, hay muchos tranquerenses, gente que vive en tranqueras que ha venido de otros lugares y bienvenidos sean, que hacen cosas muy lindas con sus manos, artesanías que muchos tranquerenses todavía no conocen y por eso vinimos a visitar a nuestro buen amigo Pablo Casalá, a quien le saludamos y te pedimos Pablo que te presentes un poco a los tranquerenses, sencillamente como tú eres, tu nombre y de dónde procedes Bueno, yo hace algunos años he venido acá a hacer agricultura y estar trabajando con maquinaria y bueno, viendo que no tuve mucho resultado con eso, he decidido hacer algo que siempre me ha gustado y bueno, ciertamente he trabajado en eso en algún tiempo, he trabajado en fábrica y he estudiado mucho que es la parte cerámica, o sea, actividad de cerámica Sí, la cerámica es una poco artesanía y un poco también técnica y ciencia es un artículo que se desarrolla mucho en la parte industrial o sea, junta dos aspectos uno es ciencia, o sea, técnica y arte por eso es un poco también su dificultad en combinar los procesos este, por ejemplo un... no hay problema Pablo, yo te pregunto lo siguiente ahora cuando el prenderá el campo ya te grabás tú nos hablabas Pablo de combinar dos aspectos el arte con la ciencia, con la técnica también vamos a explicar un poco más eso bueno, por ejemplo la cerámica se usa... hay muchas personas que la toman como una actividad netamente terapéutica en el sentido de trabajar con las manos de modelar barro que eso sirve como algo de expresarse o sea, desarrollar su capacidad netamente manual y también se lleva a la cerámica, por ejemplo a desarrollar productos que son importantes como, por ejemplo, la parte de toda de losas artículos cerámicos para toda la cantidad de artículos que se desarrollan en la cerámica por ejemplo que van, bueno, desde baldosas, baldocines que es, este, como es, este, los, este, para, como es, para, este, pero, que cosa Pablo tú en este momento se arregla, después se arregla todo se pega por tramo y se arregla todo nosotros después lo arreglamos ya anda, seguí hablando yo te quiero preguntar esto, Pablo o sea, tú en este momento con qué estás trabajando con arcilla, cuál es el material la materia prima que utilizás en este momento yo, se trabaja con arcillas, o sea, traídas por el momento estoy trabajando con una arcilla argentina este, que me está dando algún resultado y le estoy mezclando un poco de la tierra colorada nuestra acá de Tranqueras ¿de dónde traes la arcilla argentina? la arcilla argentina la compro en Diar en fábrica de Diar, en Montevideo en una fábrica cerámica que yo tuve trabajando ahí incluso soy conocido del dueño que es el que me la vendió este, y tiene unas características buenas pero es una arcilla muy plástica que hay que trabajarla con muchos, muchos componentes y a la vez muy frágil para trabajarla este, yo logré mejorar esa fragilidad con la arcilla nuestra roja esa tierra colorada nuestra que le ha dado buena plasticidad y además que le aumenta, le da un poco de color o sea, la arcilla en sí no tendría este color sino que sería, por ejemplo como aquel sería más blanca en el sentido de que a ver, algo que fuera que viera por ejemplo, aquella copita que está allá no sé si le alcanza a ver la cámara aquello sería la arcilla natural blanca traída eso se le agrega color y esas otras piezas que continúan ya tienen un 20% de arcilla roja nuestra que eso es lo que le da color y dureza o sea, si llevamos al tacto la dureza de la arcilla blanca es más frágil de trabajarla en cambio esta otra queda con más consistencia da más más trabajabilidad a la pasta este y a la vez que le rebaja un poco la temperatura logrando que se vidre más fácil que logre mejor temperatura bueno en cuanto a la a la forma de trabajo en sí yo por el momento estoy trabajando con moldes de yeso o sea el yeso es lo que actúa para darle la forma a esta tapa por ejemplo esta tapa está hecha con dos piezas de molde que en el momento están afuera pero suponemos que fuera una parte fuera así ¿no? al volcársele la pasta en este una pasta líquida que se trabaja le absorbe la humedad y forma esa capa que se ve que es la que la que después se vierte el exceso que queda líquido acá y ahí queda moldeada la tapa en sí esa es la parte técnica que llaman colado con molde de yeso yo por el momento estoy trabajando con ese sistema dado que todavía no tengo torno como para trabajar en la parte manual pienso que más adelante lograremos tener un torno y bueno eso es un trabajo muy lindo aunque es mucho más artesanal en sí el torno no es tanto como es un trabajo más bien artesanal o sea es el torno manual en este momento tú tienes qué elementos para trabajar o sea vemos acá alguna maquinaria nos gustaría que nos expliques un poco más al detalle muestres incluso su interior por el momento sería cuento con este horno que es un horno de Atec es un horno bastante nuevo con una técnica bastante avanzada en el sentido de que el aislamiento es en lana de alumina o sea no es los hornos tradicionales de ladrillo que sería este material sería este horno cuenta con la ventaja de que es mucho más aislante y mucho más liviano que el horno de ladrillo por lo tanto permite un ahorro de hasta un 70% de energía frente a los hornos comunes de ladrillo refratario esto me da una ventaja en el sentido de que es muy barato el horneado de la cerámica que esto va a una temperatura de 1050 y 1100 grados más o menos depende de lo que se trabaje y hasta 1200 grados este horno es para 1250 grados que es la temperatura máxima del horno que se permite este esas piezas que vemos ahí ya salieron del molde de yeso que tú explicabas las pones ahí cuánto tiempo necesita para un horneado perfecto digamos estas piezas ya fueron horneadas primero en pasta o sea horneadas en la arcilla en sí colada de yeso después de salir del colado de yeso de secarse entonces se va a una horneada que llaman horneada de bizcocho ese trabajo esa horneada es distinta a esta porque esas pueden tocarse una con la otra puede cargarse más el molde esto que vemos ahora que es como que quedan todas rojas eso es un esmalte que se le pone por encima es una capa que se le aplica con un compresor y es una capa que es una mezcla de materiales que forman al que al recibir el calor del horno se vuelven a cocer a poco menos temperatura al recibir el calor del horno se forma una capa que sería esto así que se ve el brillo ese donde logra que sea impermeable y a la vez que se pueden lograr por ejemplo decorados trabajos así pueden colorarse los esmaltes acá vemos por ejemplo otro esmalte esto es un esmalte negro llevado a 1100 que se tornó un poco más marrón pero en parte se ve que todavía mantiene su color negro entonces pero además se puede colorar de verde blanco o sea los colores son infinitos dentro y también la gama de tonalidades del mismo color se pueden lograr mucha variedad en colores eso simplemente variando la fórmula química que compone el barniz que el barniz en sí se considera como una sal en la que en la que con él con él la temperatura se fusiona y forma esta capa vitria no es una capa fina dentro del esmalte si uno quiebra golpea a veces quiebra el esmalte y se mantiene la pasta normal detrás eso es lo que llaman barniz este horno está cargado ahora para barniz no pueden tocarse las piezas tienen que estar todas retiradas unas de las otras resumidas cuentas cuánto tiempo te lleva el proceso para tener pronta una pieza por ejemplo esta y vamos a suponer que entre colado entre preparado de pasta este colado serían dos días más y después lleva algunos tres días de secado y el horneado y enseguida va el esmaltado y el otro horneado o sea entre total se llevaría una semana en un proceso completo de una pieza de entre que se prepara que sale pronta llevaría una semana eso se conjuga haciendo escalas del producto o sea que donde se trabaja más industrialmente siempre hay procesos continuados de trabajo bien Pablo ahora cuéntanos un poco tu mercado de trabajo digamos así o sea tú estás colocando la producción acá en el medio únicamente la estás llevando a otros lugares ¿cómo es eso? bueno yo por ahora estoy más bien en lo que se llama una etapa de experimentación o sea estoy probando esmaltes adaptándolos porque los esmaltes tienen que ir cada uno adaptado a la pasta al tipo de pasta el esmalte el esmalte no puede por ejemplo puede haber casos de que salte porque no se adapta a la pasta o se craquela o se raja así el esmalte todo ese proceso lleva tiempo yo todavía estoy en la etapa de experimentación todavía no le agrado seguridad en los productos o sea he vendido sí, perfecto me han salido algunas cosas lindas y las he vendido pero me falta mucha elaboración más técnica o sea más tiempo para poder experimentar a la vez que un poco mejor lugar o sea lograr un poco más ubicarme en mejores condiciones para poder trabajar con más amplitud o más tranquilidad sabemos que no tienes seguridad en esto que te voy a preguntar pero existe una posibilidad que dentro de poco tiempo tú estés ofreciendo tus servicios para digamos dictar cursos sobre esta artesanía en breve y en un lugar céntrico de la población ¿verdad? sí, la idea del curso es más bien idearlo como una especie de taller hay personas que me han demostrado por ejemplo que tienen interés en aprender a hacer esto a mí me sirve por ejemplo que la gente que quiera trabajar manualmente con la cerámica como yo trabajo con moldes la gente que quiera trabajar manual con la cerámica puede acercarse y bueno podemos entre todos lograr se pueden lograr cosas muy lindas ¿no? porque es es un trabajo bonito en el sentido de trabajar y un trabajo que se realiza bien la persona ahora este yo en el momento recién estoy buscando un lugar para trabajar pero me falta el torno en el sentido de que el torno para para modelar a mano y bueno ponerme en condiciones comprar materiales y todo y ahí si empezaría con con lo que llamo lo que quiero llamar una especie de taller conjunto de personas o sea entre todos yo explico lo que sé y entre todos se logra algo mejor que es trabajando juntos ¿no es? al aprender ahí experimentando cada experimento siempre nos sirve a todos y cada uno aprende con lo que se hace para finalizar te preguntamos lo siguiente nosotros conocimos un trabajo tuyo hace poco en la fiesta de la sandía donde tú entregaste elaboraste unos recuerditos muy lindos que conocimos como te digo en la fiesta de la sandía allí había mucho de arte más que técnica ¿verdad? en aquella obra que tú hiciste sí allí es prácticamente son unas planchitas en que o sea tipo trabajo sería lo que llamarían azulejos en relieve y bueno a la gente le gustó yo considero que aún tenía muchas cosas para mejorar o sea tienen defectitos problemitas que ahora tal vez si lo hubiera hecho ahora ya me hubiera salido un poco mejor porque ya ahora ya he logrado muchas cosas o sea conjugar mejor las cosas pero van saliendo bien Pablo te agradecemos mucho que nos hayas recibido nos ponemos a tus órdenes para difundir estas cosas tan interesantes que tú haces y nos comprometemos a volver en un tiempo más cuando tú tengas el torno y otros elementos de trabajo y ya tengas más trabajo para mostrar muchas gracias y completamente a tus órdenes bueno perfecto yo cuando esté mejor instalado y cuando tenga en condiciones de poder difundir mismo y así iniciar lo que podríamos llamar una especie de cursos o taller yo me pondría en contacto con ustedes entonces me serviría muy bien eso muchas gracias 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 Gracias.